Y en el par de sufrir de hoy, yo tengo la señora Fernanda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, obispo. Bien. Ahora bien. ¿Y antes? Y antes, bueno, yo comencé a sufrir desde muy pequeña a causa de las peleas que había en mi casa. Mis padres se golpeaban mutuamente, siempre delante nuestro. Yo tengo un hermano menor y siempre veíamos esas situaciones. Hasta que un día mi mamá se cansó de eso y decidió divorciarse. En búsqueda de una salida, ella tuvo que salir a trabajar primeramente porque a mi papá irse de mi casa, nosotros empezamos a pasar necesidades y éramos chicos y yo quedé a cargo de mi casa, de mi hermano. Con muy corta edad comencé a hacer los quehaceres en mi hogar y mi mamá salió a trabajar. En esa búsqueda de una salida, ella conoce a una mujer que le presenta los espíritus. En la casa de los espíritus y ahí ella se comenzó a involucrar en ese lugar. Ella era una persona muy nerviosa, comenzó a ser agresiva. En una oportunidad ella intenta matarme. Ella colocó una almohada en mi cabeza hasta que casi yo perdí el conocimiento. Cuando ella deja de hacer eso, se arrepintió mucho, ella lloraba y me pedía perdón. Entonces lo que ella fue a hacer es a preguntar qué había pasado, porque ella estaba buscando una solución a los problemas que tenía y estaban empeorando. Nosotros estábamos viviendo una miseria muy grande. Y problemas, ella se había convertido en una persona agresiva. Entonces preguntó qué era lo que pasaba con ella. Y en el lugar le habían dicho cómo ella no había cumplido con una ofrenda que se le fue pedida. Ella había sido poseída por un espíritu maligno. Un espíritu que había llevado a ella a hacer eso conmigo. Y que si ella no cumplía en lo que se le pedía, ella iba a ser cada vez peor, al punto de nosotros o perder la vida a ella o perder la vida a nosotros. Ella sufría mucho a causa de eso y se involucró demasiado en este lugar. Nosotros teníamos una vida muy miserable. Ella trabajaba muchas horas fuera de casa. Nosotros junto a mi hermano estábamos todo el día solos en la casa. Y el dinero nunca alcanzaba. A tal punto que dependíamos de nuestros parientes. Ellos una vez al mes nos proveían de mercadería para comer. Y si eso se terminaba, a veces terminábamos comiendo pan duro o verde que encontrábamos en cajones revolviendo. La situación era insostenible. Tanto a punto que ella cada vez era más violenta y comenzó a golpearme. Y los golpes se transformaban, primero eran apenas unos golpes y después se transformaron en palizas, en situaciones en las que ella a veces me levantaba del cuello, por el aire. Yo terminaba muy golpeada y no tenía siquiera el derecho de poder llorar. Entonces yo me escondía cuando terminaban las golpizas y me volvía a golpear a mí misma porque era tanto el sufrimiento que tenía y esa impotencia de no saber por qué, si yo no merecía eso, que me volvía a golpear. Era como que yo necesitaba descargarme de alguna manera y me descargaba contra mí misma porque yo sentía que era la culpable de esas situaciones. Ahí, como estábamos pasando tantas necesidades, nosotros nos mudamos a una casa que unos familiares nos dieron. En ese momento mi mamá consigue un lugar para que la casa de los espíritus sea mudada y estuviera cerca de donde nosotros estábamos. Anteriormente ellos no tenían un lugar físico donde hacer sus trabajos y demás. Ella consigue un lugar por un buen precio para que ellos pudieran poner su templo en ese lugar. Ahí comenzamos a involucrarnos más porque yo me encargaba de hacer todo lo que eran ofrendas, de preparar todas las semanas las ofrendas del lugar, de hacer los despachos. Yo levantaba todas esas cosas y las llevaba y las tiraba en las puertas de la casa donde me decían, en puertas de las casas, en esquinas, en lugares preparados que supuestamente los espíritus mandaban a poner. En lugares que ellos eran donde supuestamente habitaban y trabajaban, donde podían tener un poco más de fuerza. Ahí yo presencié cosas como matanza de animales, como los propios espíritus quemaban a las personas cuando estaban incorporadas en sus cuerpos. En una oportunidad recuerdo que un hombre había cometido supuestamente el espíritu, un error, había hecho algo, no había obedecido algo que él había mandado que hiciera. Lo que hizo el espíritu agarró un habano con whisky y le empezó a quemar la mano mientras estaba incorporado. Tanto así que la mano del hombre había quedado un agujero. Yo miraba mientras estaba incorporado. Cuando el hombre volvió en sí, se desgarraba del dolor por lo que le había pasado. Y supuestamente eso él se lo merecía por causa de no haber cumplido con algo que el espíritu había mandado. Así también recuerdo una persona también que había pasado por una situación también de desobediencia, supuestamente no, los espíritus, y había colocado un cáncer en el cuerpo de ella. Dijo que ella iba a morir por causa de la desobediencia que había tenido. Y así muchas otras situaciones de personas que, por estas desobediencias, que generalmente eran ofrendas, ofrendas de mucho valor, ofrendas de alcohol, ofrendas de perfumes importados, perfumes de mucho valor. Mi mamá, por ejemplo, no tenía dinero para conseguir esas cosas, pero de alguna manera u otra las conseguía. Y por causa de aquel episodio que habíamos vivido, por el miedo que ella tenía que volviese a pasar. Hasta inclusive de perder la vida, veía en propios compañeros que estaban involucrados, que se comenzaban a enfermar. Recuerdo de esa mujer que tenía cáncer que terminó falleciendo, porque no hubo cobra para ella, hacías tratamientos y demás, pero el espíritu había dicho que por causa de lo que ella había dicho, él se iba a llevar la vida de ella. Y así sufrimos mucho tiempo con eso. Tanto así que yo empecé a tener tormentos espirituales, que empecé a ver primero sombras y después empecé a ver las presencias dentro de mi casa. Soñaba con esas presencias a la noche, que me decían cosas, que me hablaban de muerte, que me hablaban, generalmente estaban en cementerios, que estaban en lugares oscuros, que se vestían de manera oscura. Yo nunca percibía sus rostros, pero siempre estaban tapados, eran entidades oscuras, no tenían luz. Y ellas me hablaban, me hablaban de cosas malas que iban a suceder. Yo soñaba con esas cosas. Y cuando yo me despertaba, tenía miedo de decirlas para que no pasaran. Yo tenía miedo de que eso se volviese realidad. Y consultando con mi mamá, yo tenía miedo al principio, pero después fue algo tan habitual vivir esas situaciones, que yo pregunté para ella qué era lo que me pasaba. Porque yo vivía con gente en mi casa que no estaba. O sea, vivía con esas presencias. Se sentaban a mi lado o me perseguían en la calle. Entonces, ella consultó en este lugar y habían dicho que eso era un don que yo había desarrollado. Que ese don iba a servir para ayudar a otras personas. Pero yo tenía tanto miedo a esto, porque no me hacía bien. Eran pesadillas, casi. Yo vivía esas pesadillas. Yo me despertaba, a veces no podía despertarme de esos sueños tan feos. Las situaciones de violencia eran cotidianas. Los deseos de suicidio, las ganas de morir que tenía, eran desde que tenía uso de razón, que comenzaron todos estos problemas que yo quería. Deseaba morir. Deseaba con todas mis ganas morir. Tanto así que yo intenté, mi primer intento de suicidio fue a los 12 años. Habíamos vivido una situación de robo en mi casa y mi papá decide darle un arma a mi mamá para protegernos. Yo, como me encargaba de mi casa y de la limpieza de la misma, en uno de los cajones los encontré. Yo tenía 12 años, recuerdo muy bien el episodio. Me senté en la cama de mi mamá, agarré el arma sin saber cómo se usaba. Me fijé si estaba cargada. Yo no sabía cómo manejar un arma, pero en ese momento parecía que sí. Y me la puse en la cabeza. En ese momento era aproximadamente la tarde y cuando levanté mi rostro, estaba la ventana abierta y vi un montón de nenes jugando. Y una voz como que me dijo que había una oportunidad para mí. Yo en ese momento largué el arma y estallé en llanto, porque ¿cómo yo con esa edad estaba pensando hacer eso? Y en ese momento fue algo como que alguien me habló y me dijo que no lo hiciera. Mi segundo intento fue a los 16 años queriéndome cortar. Agarré un cuchillo, me encerré y yo habitualmente me cortaba, porque eso sanaba el dolor que yo tenía dentro de mi alma. Era un vacío tremendo. Yo era muy golpeada, yo era muy despreciada. Constantemente se me decía que la culpable de los problemas era yo. Entonces yo habitualmente me cortaba, me pegaba, vivía estas situaciones que, como le decía, que eran feas para mí de ver gente, de escuchar voces que me decían que no servía para nada, que me quitara la vida, que inclusive le quitara la vida a mi mamá para terminar con ese sufrimiento. Si ella era la causante de mi sufrimiento, que yo terminara con esa vida. Y constantemente era así ese sufrimiento mío. Y a los 16 años fue mi segundo intento. Después, con el tiempo, estas situaciones no cambiaron. Me volví una persona nerviosa, me volví una persona introvertida, no podía hablar. Tenía miedo de acercarme y relacionarme con otras personas. Inclusive hasta para formar una pareja. Porque yo lo que pensaba era que no quería volver a sufrir eso que mi mamá había sufrido. Inclusive ella misma me decía, al día que busques una persona para vos, no cometas el error que yo cometí de tener hijos y de hacer lo que les estoy haciendo. Porque ella reconocía de lo que pasaba. No estaba ausente de eso que pasaba. Así fue que conocí a mi esposo. Y la verdad que conocí un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre respetuoso, un hombre que nunca me faltó respeto. Pero todo aquello que yo había tenido un día que no deseaba ser, me convertí yo misma. Yo no quería ser la persona que mi mamá había sido y yo me transformé en eso. Aún no deseándolo, yo me transformé en eso. Convertí en una persona nerviosa, depresiva, angustiada, agresiva. Yo agredí a mi esposo, no al punto de golpearlo, pero sí de insultarlo. Siendo que él nunca me había faltado el respeto, ni me había levantado la voz. Yo igual lo he insultado porque no podía creer que él fuera tan bueno. A mí me indignaba que él fuera buena persona conmigo. Como que yo no merecía esa bondad de él hacia mí. Y era nerviosa y estaba todo el tiempo menospreciándome. Y por ese menosprecio yo agredía a los demás. Tanto así que pasamos por una situación muy difícil en la familia. Primero fue la pérdida de un abuelo y después fue la pérdida de mi mamá. Cuando ella fallece, ella se lleva todas mis preguntas y todas mis respuestas a la tumba. Y yo en ese momento, fue el peor momento de mi vida. Yo ahí me sentí que me estaba volviendo loca. Porque la situación en la que ella falleció fue muy penosa. Y yo no encontré consuelo. Ahí fue mi fondo del pozo. Porque yo me empecé a deprimir aún más. Empecé a desear morir constantemente. Era todos los días. Yo agredía aún más a mi esposo. Al punto de decirle, de querer hasta desear, quitarle la vida a él. Yo decía, ¿cómo puede ser que este hombre sea bueno conmigo si yo no lo merezco? Yo todo el tiempo tenía pensamientos de quitarme la vida. Todo el tiempo. Hasta inclusive una vez discutiendo en el auto, yo quise tirarme del auto. Estábamos discutiendo por algo que casi sin sentido. Había sido una discusión que no tenía un principio. Y en el medio del camino, yo abrí la puerta y él logró frenar. Cuando llegamos a mi casa, entro y yo seguía con este ataque de nervios. Y insultándolo y peleándolo, tuve mi primer ataque. Que fue una convulsión. De tantos nervios que yo tuve, convulsioné. Y yo estaba consciente de lo que pasaba con mi cuerpo. Pero no podía hacer nada. Yo no me podía controlar. Era tanto el nerviosismo que yo tenía, que yo convulsionaba después de una discusión. Ahí lo que decidimos es buscar ayuda en un profesional. Ahí yo comencé a concurrir a un psicólogo. Y lo primero que me diagnosticaron fue trastornos obsesivos compulsivos. Yo no podía salir a la calle porque no soportaba que la gente me tocara. Me daba asco que la gente me tocara. Y hasta inclusive si la gente pasaba por el lado mío y me tocaba, era capaz de poder hasta discutir. No podía tocar objetos si sabía que alguien más lo había tocado. No podía viajar en transporte público porque el solo hecho de sentarme en un asiento y pensar que ya alguien se había sentado en ese lugar. Yo no podía, no podía. Tanto así que me bañaba un montón de veces por día. Las manos me las clavaba constantemente. Todo lo que hacía, lo hacía compulsivamente. Si yo limpiaba mi casa, era compulsivamente. Limpiaba sobre lo limpio, limpiaba, limpiaba, limpiaba. Todo eso me llevó aún más a ahondarme en la depresión. Tanto así que me dejé de hablar. Me encerré en mi casa. Dejé de trabajar. Dejé de hacer todo lo que hacía. Y me encerré en mi casa. Y dejé de hablar. Pasaba semanas sin hablar con nadie. Me empecé a apartar de mi familia. Me peleé con toda mi familia. No hablaba con ninguno de ellos. No atendía el teléfono. Cuando yo dejé de hablar, con la única persona que hablaba generalmente era con mi esposo. Y cuando yo dejé de hablar, empecé a desvariar. Empecé a perder la razón. Empecé a los hechos. Yo hablaba, no podía mantener una conversación con una persona. Porque como no hablaba, llegué hasta a olvidarme de cómo se hacía. No lo hacía correctamente. O estaba hablando alguna cosa y me perdía. Y así, otra vez, volvían los deseos de suicidio. Y eran tantos que... Yo pasaba tanto tiempo sola, porque en ese momento también mi esposo trabajaba muchas horas y nunca estaba en mi casa, que mi psicóloga me había dado un número de una emergencia psiquiátrica para que en estos episodios en los que yo me quería matar, en los que tenía nerviosismos o convulsionaba, viniese una ambulancia a mi casa y una persona se sentara a tomar un café conmigo solo para que yo no me matara. Y así transcurrió el tiempo hasta que pensé que la mejor solución a todos estos problemas que yo tenía en mi pareja, la frialdad, porque obviamente yo era una persona depresiva cuando él llegaba, lo peleaba. Él ya no ponía interés en mí, porque ya no encontraba a esa mujer que había conocido, que tenía un poco de ganas de vivir. Ya era una persona depresiva y cuando uno convive con un depresivo todo es triste, todo es vacío, hasta a veces una situación de una cena puede terminar en un problema terrible por una agresión, por una palabra mal puesta en el momento incorrecto. Entonces lo que decidimos es tener un hijo, pensando que esa iba a ser la solución a los problemas. Y yo lo había consultado en terapia y me decían que podía ser una solución a toda esa angustia, porque al ser yo mamá, por ahí podía revertir la situación que yo había vivido en mi infancia. Y entonces fui en búsqueda de ese hijo. Fue una hija muy buscada, la desee, pero cuando la tuve no la quería. El primer momento que la tuve en mis brazos yo recuerdo que llegué, que llegué a mi casa y la tenía en brazos y como que todo ese sufrimiento que yo había vivido en mi vida se convirtió en odio hacia ella. Yo la tenía en mis brazos el primer día que llegué a mi casa y dije, ¿y ahora qué hago con esto? Y no era... Yo había buscado a ese bebé, yo amaba a ese bebé. Dentro de mi vientre yo lo cuidé y cuando lo tuve en mis brazos sentí que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, qué iba a hacer de mí ahora. Y empecé a tener, no tenerle paciencia. En una oportunidad ella había hecho, siendo bebé, no sé si había hecho un berrinche, ya ni recuerdo la situación, pero sí recuerdo lo que pasó. que me agarró un odio por dentro, tanto odio que sentí una necesidad tremenda de golpearla. Y ahí yo me paré en mi propia habitación y todo me vino una película en la cabeza de todo lo que yo había pasado. Y yo dije, yo no puedo hacer esto. Y yo luchaba contra esos pensamientos malos, yo luchaba contra no pegarle, no llegué al momento de golpearla, pero esta lucha interna dentro mío me volvía cada vez más loca. Yo sentía que estaba volviéndome loca porque en mi cabeza había todo el tiempo voces que me decían hacelo, pegale, pegale, mirá lo que hizo, matala, matate, matalo por mi esposo. Hacé cosas que se me pasaban en la cabeza, hacer un desastre, era hacer un desastre, deshacerme de ellos era hacer un desastre. Ahora usted compreende lo que sucedió con su mamá, porque lo mismo que pasó con su mamá estaba pasando con usted. ¿No es esto? Sí. Era una vida marcada por problemas en el matrimonio, problemas de salud, tormentos espirituales y dos intentos de suicidio. Tres, porque el tercero fue cuando me quise tirar del auto con mi esposo. Él frenó. Tres intentos. La vida era un infierno. ¿Cómo que usted conoció la Universal? Yo recibí una invitación de mi papá. Yo, él ya había estado, él estaba, concurría a la iglesia, yo había visto el camionero, él se tornó otra persona. Yo había conocido a un papá golpeador, amandónico, por decir de una manera, y él era otra persona. Él se convirtió en otra persona hasta pedirme perdón por todo eso que habíamos pasado. Entonces, cuando pasó esta situación que me pasaba con mi hija, cuando yo ya vi mi punto final, decidí ir a la invitación que él me había dado. Ahí yo llegué a la iglesia un día viernes y yo recuerdo que llegué y lloré toda la reunión, toda la reunión, que todo lo que el pastor hablaba era para mí, que parecía que hasta inclusive hubiese sabido lo que a mí me pasaba porque él hablaba de que yo podía cambiar. Pero al principio fue muy difícil, fue muy difícil. Ahí yo, en mi casa, pasaba mucho tiempo en la computadora cuando estaba depresiva y mucho tiempo en las redes sociales. En una oportunidad yo vi un testimonio de una mujer que no recuerdo lo que habló, sinceramente no me acuerdo, pero sí me acuerdo de una cosa que ella dijo que me sirvió muchísimo a mí para poder salir adelante. Ella había dicho que cada vez que iba a la reunión y le costaba permanecer, ella le decía a Dios, Dios, si estás acá, yo hoy quiero salir diferente a como llegué. Ahí yo tomé esa actitud de esa persona que habló por internet, tomé esa misma actitud y yo recuerdo que a la próxima reunión que fui dije lo mismo para Dios. Dios, yo hoy vengo, pero quiero salir diferente de acá. Así como si esa mujer le había cambiado la vida, ¿por qué no me iba a cambiar a mí? Así que así fue como yo llegué y así fue cambiando porque ese testimonio que yo vi me sirvió muchísimo. Como le dije, no recuerdo lo que habló la señora, pero... Usted perseveró. Sí. Eso las cadenas. Sí. ¿Cómo que se encuentra hoy? Hoy es totalmente diferente. Ya no estoy vacía, que tengo paz, porque eso es lo que más anhelaba, era paz. La paz en mi cabeza porque yo estaba atormentada, era una persona atormentada, toda mi vida fui una persona atormentada, entonces tengo paz. Hoy yo amo a mi hija, siempre la amé, pero esos deseos, esos pensamientos malos no aparecieron más. Hoy yo puedo dialogar con mi esposo, podemos sentarnos y charlar de las cosas que nos pasan, podemos tener una conversación, ya no es a los gritos, yo ya no soy depresiva, yo hoy hablo, y hablo mucho, salgo a la calle, no tengo problemas con cruzarme con la gente, no tengo problemas con que una persona me toque en la calle, es inevitable que uno se choque con otra persona en la calle, no tengo estas compulsiones de hacer, de lavarme las manos, de hacer cosas de esa manera, ya no las tengo más, todo desapareció, yo hoy tengo, puedo decir que tengo paz. Tormentos espirituales, enfermedades, todo desapareció. Todo desapareció. El matrimonio hoy es un matrimonio feliz. Sí, 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 es un matrimonio que se puede sentar a charlar, que puede hablar las cosas, que puede escucharse, principalmente, que no tenemos, si bien en los matrimonios siempre existen diferencias, uno se puede sentar a hablar de esas diferencias, ya no es una guerra. No es... En otras palabras, usted paró de sufrir. Sí, paré de sufrir. Que Dios la bendiga mucho más. Sí, señor obispo. Gracias. Gracias. Gracias.